¡Hola a todos! Bienvenidos al canal de Barbilla y Cia. Aquí estamos en nuestra sección de fichajes de Lina Zumba Eleven Go y es el turno de Mark Kroeger. Y bueno, la lista es medianita así que igualmente la pasaremos al final del vídeo para decirlo con calma. Porque antes quiero comentar una cosa y es que para fichar a Kroeger nos piden uno de los requisitos que es al jugador Kids. Que ya hicimos justamente antes que este el vídeo independiente de cómo fichar a Kids. Por lo tanto no vamos a repetir el proceso de fichaje de este jugador. Lo que sí que haremos es poner su vídeo independiente en la descripción del vídeo, ahí la primera línea, para que tengáis un rápido acceso a él en caso de necesitar algún objeto o alguna cosita de Kids. Dicho esto, iremos a buscar al resto de objetos y jugadores que necesitamos para fichar a Kroeger. Como siempre vamos a ir primero a por todos los objetos y luego a por los jugadores en sus fichatrones de origen. Y dicho esto, vamos a empezar por la super técnica cañón de meteoritos que nos lo dan en la cadena de Julia. Y Julia está en la antigua sede del Raimon. Así que vamos a ir tirando hacia allá. Y bueno, la verdad es que podemos conseguir la super técnica cañón de meteoritos en varios partidos de cadena. Pero un par de ejemplos son aquí en la cadena de Julia contra los super estrellas y contra el Raimon Alius. Vale, super estrellas y contra el Raimon Alius que está ahí en la misma cadena. Y también necesitamos orgullo terrenal que nos lo dan en la cadena de Julia contra selección mundial. Perfecto, pues ya tenemos aquí esto. Vámonos ahora a la ribera del río. A la cadena de Veteran porque necesitamos secretos de magia que nos lo dan el espejismo aquí en la cadena de Veteran. Ahí tenemos el espejismo ruta inferior derecha para secretos de magia. Y también necesitamos un par de objetos que nos lo dan el Dragon Link. Aquí lo tenemos. Alma sector quinto y guantes Dragon Link. Las dos cosas contra el Dragon Link en la cadena de Veteran. Pues bien, vámonos ahora hasta la Royal Academy a pasear un poquito por los pasillos de la Royal Academy porque necesitamos el colgante infinito. Sí, el famoso colgante infinito que nos lo dan en la cadena de Raimon contra las gerentes. Así que Raimon, la cadena de Raimon la encontramos en el campo de fútbol de la Royal Academy y por lo tanto tenemos que hacer todo el recorrido por los pasillos hasta llegar allí. Os recuerdo que el colgante infinito es uno de estos objetos que suele costar bastante que salgan. Podéis tener mucha suerte y que os toque en los 3 o 4 primeros partidos, pero normalmente suele costar bastante de que salgan. Y bueno, como os decía, en la cadena de Raimon contra las gerentes para el colgante infinito. A ver, aquí están las gerentes. Y también nos lo pueden dar en la cadena de Faiti contra el Gran Inazuma. Son las opciones que tenemos para conseguir colgante infinito. Gerentes en la cadena de Raimon y Gran Inazuma en la cadena de Faiti. Bueno, pues vámonos ahora a un nuevo lugar hasta la ruta pinball porque ahí vamos a conseguir varias cositas que necesitamos si no las tenemos. Para empezar, nos piden colgante guerrero que lo conseguimos en las pachangas contra Kabuki en la versión luz, Teatreros en la versión sombra. Como esto es la versión sombra, los que nos van a salir se llaman Teatreros, pero en la versión luz son los Kabuki. Son estos de aquí, en la ruta pinball. Pachangas contra este grupo para colgante guerrero. Bien, salimos de la pachanga, obviamente. Y vámonos ahora hasta el todo técnicas de la ruta pinball. Porque aquí podemos comprar paisaje helado. Aquí lo tenemos. Y vamos a buscar paisaje helado. Aquí está. Aparte de comprarlo aquí, también se puede comprar en el restaurante Rai Rai. Y ahora vamos a buscar otra pachanga en la ruta pinball que son los circenses para spray espectral. Hay varios circenses por la zona. Estos son uno. Uno de estos grupos. De circenses. Aquí lo tenemos. Spray espectral contra circenses. Y vámonos ahora hasta el Estadio Zenit. Porque ahí podemos comprar la pulsera Invictus en el Mercasuma del interior del Estadio Zenit. Aquí del vestíbulo. Vamos a hablar con el Mercasuma y Pulsera Invictus. Aquí está. También se puede comprar en la ruta desierto o en la ruta pinball. Y ahora vámonos justamente al lado. Al todo técnicas de aquí del Estadio Zenit. Porque podemos comprar Remolino Igneo. A ver, Remolino Igneo. Ahí está. Lo podemos comprar aquí o en la ruta desierto. Pues bien, estos son todos los objetos que nos faltaban para poder fichar a Krueger. Os recuerdo que los de Kids no los hemos hecho en este vídeo porque Kids ya tiene su vídeo independiente. Vamos a por los jugadores. Ya empezamos aquí en el Estadio Zenit. En el fichatron Dragon Team. Y cogemos a Kamsa. Va a ser nuestro primer fichaje. Ahí está. Kamsa. Nagi Kamsa. Pues venga. Lo recogemos. Y aquí lo tenemos. Se nos une un nuevo jugador al grupo. Vamos a por el siguiente en este mismo fichatron también. Él se llama Van de Viff. O como se pronuncia. Es un nombre un poquito complicado de pronunciar. Aquí lo tenemos. Gert Van de Viff. Y venga. Ahí que va. Nuestra nueva adquisición en el grupo. Y nos vamos a tener que mudar de nuevo de zona. Y volvemos a la zona Pinball. Pero esta vez al Estadio Pinball. A los Magos del Balón. Y aquí el jugador que tenemos que fichar es Loyal. Vamos allá. Buscamos a Loyal. Ahí está. Pues bien. Se nos une este nuevo jugador al equipo. Ahí lo tenemos. Trump Loyal se te ha unido. Y acabamos ya. Yendo a la Estación Ruleta. La Cuadrilla Mundial. A por Kroeger. Pues bien. Vamos para allá. Al fichatron Cuadrilla Mundial. Que está arriba de las escaleras. De las escaleras derechas. Se llega más fácilmente. Como os decía. Aquí vamos a fichar ya a Kroeger finalmente. Pero recordar que uno de los requisitos que nos piden para Kroeger es Kids. Que lo hemos fichado en el vídeo anterior de fichajes. Y que no hemos repetido el proceso aquí. Porque ya tiene su vídeo independiente. Pues bien. Mark Kroeger por fin se nos une al equipo. Y llegamos a este punto. Vamos a hacer lo mismo que hacemos cuando llegamos a este punto. Que es enseñar la ficha del jugador. Y aquí tenemos a Mark Kroeger. Este jugador nos lo habían pedido. GuiNator3000. Eric Díez. Reinaldo Correa. José García Fernández. Terbi Marquitos. Lautra Falgar. Alex Varela. Y Víctor Soya. Así que un saludito para vosotros. Que nos habéis pedido expresamente a este jugador. Y nada. Os vuelvo a recordar. Por si acaso. El proceso de fichaje de Kids. Como tiene su propio vídeo. No lo hemos incluido en el fichaje de Kroeger. Pero os dejamos en la descripción del vídeo. Pues el enlace directo a la guía de Kids. Así que como siempre. Ya solo me queda deciros. Que espero que os haya gustado. Que os sea útil. Y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.